Bien, nos encontramos entre Juan Valer y Marco Jara, si no me equivoco también. Sí, justamente estamos en la avenida principal. Y miren, este es uno de los huecos que ha hecho que esta parte de aquí, el terreno, cede al peso. Y este carro, pues esta cámara prácticamente ha quedado hundida. No ha podido salir. Son, que están llevando productos gaseosos. Miren, también. La llanta se ha hundido prácticamente. Miren cómo ha quedado. Increíble, ¿no? Bueno, esta unidad móvil no es una cámara, es un camioncito de transporte que prácticamente ha cedido y sus llantas se han quedado en este fango. Están ahí los muchachos tratando de liberar el peso para poder sacar la unidad móvil. Guaringa Tour, rumbo al destino. Se ha quedado acá en este destino. Vamos a ver si conversamos con los amigos. El terreno es pangoso y de repente ustedes ahí se han quedado o se han aguantado. Parecía que estaba duro el terreno. Aparentemente estaba con el lado de acá, pero estaba aparentemente duro. Pero no digo, las dos llantas delanteras pasan y atrás se quedan. ¿Están esperando que alguien se los ayude? Para que no se hagan, es una máquina o algo. Después, después, la situación. La autosopuidad, yo creo que tienen que poner cartas en el segundo hermano, sobre todo. Se ha quedado ahí con guiado, las llantas traseras, pues con el peso accedido. Y como adelante también podemos confirmar, podemos observar cómo el terreno ya estaba dando visto de cómo se encuentra. Todo esto va cediendo, va hundiendo.